En mi mano las tijeras Mi cabello por tu piel Las excusas pasajeras Me resigné, me tocó perder Con mis lágrimas tan secas Sin más nada que llorar Tú regaste mis tristezas Con tus besos Nacieron alas para volver Tú me amanecer Por ti mi alma volvió a nacer Tu amor es mi piel Mi verdad desnuda Mi amor entre el bien Y entre el mal no duda Tu amor es vencer Cada noche oscura Mi amor y tu fe Besan la locura En mis manos mi futuro Fotos, libros por doquier Sin excusas ya no hay muros Nunca más me resignaré Tú me amanecer Por ti mi alma volvió a nacer Tu amor es mi piel Mi verdad desnuda Mi amor entre el bien Y entre el mal no duda Tu amor es vencer Tu amor es vencer Cada noche oscura Mi amor y tu fe Besan la locura Tu amor es vencer Mi verdad desnuda 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 Mi amor entre el bien Y entre el mal no duda No duda No duda Tu amor Tu amor es vencer Tu amor es vencer Gracias.